Ese niño sabe que no sabe jugar Vetele gana, vetele gana carajo Vete a la pelota, ¿bien? ¡Márritu! ¡Levantate al piso, carajo, que te he criado con verde! ¡Muerte! ¡Dale buen pase con tu orinterno, oye! ¡Dale, no te dejes! ¡Pide pase, no se hagan arrabada! ¡Sufre! ¡Árbitro pinta bien! ¡No se hagan arrabada! ¡Abola! ¡Sáquen a ese niño, que ese niño es malo! ¡Ese niño lo sabe patear! Tus gritos me avergüenzan Me generan presión Me hacen sentir débil Que no sirvo para esto Ni para nada La violencia La discriminación ¡Duele! ¡Te actiman! Marcan igual que un golpe para toda la vida Yo no nací para cumplir tus sueños Nací para cumplir los míos Necesito que me acompañes Que me alientes con tu presencia ¡Con tu cuidado! ¡Por tu protección! ¡Con tu tortura! ¡Con tu amor incondicional! ¡Con más que van a ser felices! ¡No más que la violencia! ¡No la violencia! ¡El fútbol! ¡Es solo un juego! ¡El fútbol es solo un juego! ¡No más que la violencia! ¡No más que van a ser el fútbol! ¡No más que la violencia!